mande hola hola perro estás ahí y es que resulta que lo que pasa es que pregunté si es que podías venir para acá un momento es que necesito tu ayuda nada lo siento amigo no puedo que todavía mismo algo ocupado porque qué estás haciendo estoy comprando ropa entiendo y te falta mucho nada pues no que va es que no encuentro la ropa y por qué no puedes encontrarla es porque sólo hay sopa espera como que sólo hay sopa digo que sólo hay sopa sal de la fila de la sopa tonto está bien voy pero no me grites sigue habiendo sopa como que aún hay sopa digo que aún no hay sopa ve a la siguiente aún hay sopa como que aún hay sopa es que estoy en sopa como que sopa estoy en una tienda de sopa como en una sopa estoy en una tienda de sopa porque rayos estás comprando una ropa en una tienda de sopa jodete